El libro del Génesis En aquellos días, en todo el país de Egipto hubo hambre, y el pueblo aclamó al faraón pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo, Vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos los países iba en Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto, y los víveres se distribuían a todo el mundo según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postaron en su presencia. Al verlos, José los reconoció. Y sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad, ¿De dónde vienen? Ellos respondieron. Venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías, y durante tres días los metió en la cárcel. Al tercer día, José los mandó sacar y les dijo. Yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego metrán a su hermano menor, para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así, no morirán. Rubén, ellos estuvieron de acuerdo, y se decían los unos a los otros. Con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos, cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió. ¿No les decía yo que no le hiciéramos daño al niño, y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces, José se alejó de ellos, y rompió a llorar. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En aquel tiempo, Jesús llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos, y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. A estos doce, envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino, predicad diciendo, El reino de los cielos está cerca.